En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia. Gloria al Rey por siempre. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Gloria al Rey por siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo que ha nacido de la Santísima Virgen María, permanezca siempre con todos y todas ustedes. Y con tu Espíritu. Amigos del Arquidiócesis de Manizales, qué alegría podernos encontrar para el regalo más grande que nos ha dejado, el tesoro que nos ha dejado Jesús en su presencia real, en su palabra y también en su cuerpo y en su sangre. Estamos transmitiendo desde la curia, desde la capilla de la curia arzobispal acá de Manizales, para todo el mundo. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos ven en los distintos países, por supuesto también los que nos ven aquí en Colombia. Pero tenemos muchas comunicaciones de personas que nos ven en muchas partes del mundo. Lo prometido es deuda. Desde ahora lo seguiré acompañando todos los sábados, como el día de hoy. Y también se encontrarán conmigo, con Andrés que nos acompaña como ministro de Adoración y de Música. También los 14 vamos a seguir celebrando la fiesta del Señor de los Milagros desde aquí, desde la curia. Haciendo nuestras peticiones al Señor de los Milagros y también haciendo, por supuesto, nuestros gozos a Él en esa hermosa advocación. Hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica todos los sábados en la mañana. Recordamos a la Santísima Virgen María, Santa María en sábato. Pero hoy especialmente estamos recordando la fiesta del dulce nombre de la Virgen María. María, ¿recuerdan? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. O dulce corazón de María, ser la salvación mía. Y vamos a ofrecer la Eucaristía hoy por las siguientes intenciones. Si algunos están de pie, se pueden sentar porque tengo suficientes motivos. Por supuesto, todos ustedes que están ahí, que van llegando, que van poniendo sus intenciones. Pero hay unas muy especiales. Gracias a estas intenciones, recibimos el apoyo económico para seguir apoyando las comunicaciones católicas y especialmente este canal de YouTube y toda la delegación de medios de comunicación. Oramos por los jóvenes que están en las drogas y están pasando por soledad y depresión, intención de Ramón Pelayo, a Jesús sacramentado y a la reina de los apóstoles, por la salud de la hermana Luz Elena Arroyave Cañas, intención de la familia Giraldo Giraldo. Por la prosperidad del negocio familiar de la Proveedora Merc Max, en Villanueva, la Guajira, intención de la Giraldo Montenegro. Por la salud de Lina Joana Gutiérrez Villamil, quien está iniciando un tratamiento médico esta semana, intención de su familia. Ofrecimiento al Divino Niño por la salud de Tomás Charo, intención de Adriana Gutiérrez y familia. Salud y bienestar de Jonathan Pelayo y Daniel Pelayo, intención de su familia. Por la salud de Leonor Salazar Quintero, intención de su familia. Por la salud de Jennifer Paez Breton, que se encuentra con una enfermedad autoinmune, según las intenciones de Angélica Ucueta. Acción de gracias por el nacimiento de Matías Ignacio en la familia de José Urete y Valentina Sánchez, en Antofagasta, Chile. Intención de su familia. Acción de gracias al Padre Celestial por los 60 años de vida matrimonial. Escúchenlo muy bien, 60 años de matrimonio de Abel García Duque y Roselia Giraldo de García, intención de sus hijos y nietos. Acción de gracias por los 21 años de casados de Hernán Grill y Shirley Pedrosa. Acción de gracias por los 50 años de sacerdocio, bodas de oro, del sacerdote Héctor de los Ríos López. Acción de gracias a la Virgen del Valle por los favores recibidos en la salud de Nora Navas. Eterno descanso de Leonardo Cayones y del doctor Héctor Rondón, un año de fallecidos, intención de su familia. Eterno descanso de Luce Díaz López, intención de su esposo Luis Guillermo. Eterno descanso de Ofelia Ramírez Agudelo, en su segundo aniversario, intención de sus hijas y nietos. Eterno descanso de Ernesto Alfonso Giraldo y María Rubiela Usme, intención de la familia Giraldo Montenegro. Y finalmente, eterno descanso de Camilo Andrés Rentería Lemus, lo ofrece su hermano Wilson Rentería en su primer mes de fallecimiento. Pedimos perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. En esta mañana de sábado, venimos ante tu presencia, Señor. Queremos ser perdonados por ti. Tú conoces nuestra vida y estamos verdaderamente apesadumbrados por nuestros pecados. Señor, ven con tu amor, ven con tu misericordia, ven con tu sangre preciosa a redimir nuestras vidas. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, soy pecador, ten piedad. Si de ti me alejé, Señor, ten piedad. Si de ti me alejé, oh Señor, ten piedad. Oremos. Concede a Dios Todopoderoso que a todos los que celebramos el nombre glorioso de la bienaventurada Virgen María, ella misma nos consiga el favor de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos nuestra mente y corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Amigos míos, no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como agente sensata. Formaos vuestro juicio sobre lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Considerad a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas se unen al altar. No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. No podéis beber de los dos cálices, del del Señor y del de los demonios. No podéis participar de las dos mesas, de la del Señor y de la de los demonios. ¿Vamos a provocar al Señor? ¿Es que somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿Por qué no se cosechan higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos? El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad que saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí. Escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa. Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Amigos, en esta mañana de sábado quiero predicar dos aspectos de la palabra que el Señor nos tiene hoy preparada en la liturgia. Venimos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recordemos el contexto, era una pequeña comunidad paulina que mismo Pablo en uno de esos grandes viajes misioneros la, digamos, fundó y entonces quiera acompañarla a través. Y está solucionándoles problemas, problemas graves. Recuerdan los que participan diariamente de la Eucaristía el lunes o martes, ese caso de inmoralidad tan tremenda que tiene que corregir. Este texto pertenece a un momento donde le están preguntando, hay unas fiestas en el pueblo, en Corinto, y en esas fiestas sacrifican unas bestias, unas reces, y hacen esas reces y las ofrecen a los ídolos y después esa carne se la come la gente. ¿Podemos comer o no podemos comer? El ayer, el apóstol San Pablo dejó muy claro, no existen muchos dioses y tú acostúmbrate. Van a llegar a tu vida y te van a decir, es que como existen tantas religiones y en el mundo existen tantos dioses y te van a hablar de Alá y te van a hablar de Krishna y te van a hablar de Zoroastro y te van a hablar de Uda. Para ti y para mí existe solamente un Dios, el Padre Celestial. Los otros son ídolos. Mucho cuidado. Cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo irrespetar a las religiones. Si algo nos decía el Evangelio de ayer es, trata a los demás como quiera que a ti te traten. El hecho de que existan distintas religiones en el mundo, eso no nos contrapone. Es más, está solucionado. Una persona que vive en Oriente Medio y es musulmán y ama a Mahoma y ama a Alá y ora cinco veces en el día mirando hacia la Meca o así, inclinándose a la Meca. Esa persona se condena o se salva. Lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado. Esa persona se salva porque siguió con rectitud su conciencia. Eso sí, no se salva por los méritos de Mahoma ni por los méritos de Alá. Se salva por los méritos de Cristo. Es que la salvación, la sangre de Cristo fue para salvar al mundo entero. Y Él en su amor y en su misericordia va a recibir en el cielo de Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur. Por eso también el llamado a evangelizar para que se conozca más el Evangelio de Cristo. Pero volvamos a San Pablo. Entonces, Él ayer les dice, pues esa carne ustedes se la pueden comer porque es que los ídolos no existen. Es que esos dioses no existen. O sea, ellos lo están ofreciendo a nadie. Eso no es problema. Pero Él reviró ayer mismo. Él empezó como diciéndole, ¿qué problema es? Pero inmediatamente, inmediatamente, se le vino a la cabeza ayer, en lo que escuchamos ayer, y dijo, pero es que hay pequeños en la fe. Hay personas chiquiticas en la fe que apenas están empezando el proceso. Los ven a ustedes comer esa carne y se pueden escandalizar. Gran enseñanza de San Pablo. Cuando tú y yo somos de Cristo, vivimos en la libertad de los hijos de Dios. Para ser libres nos ha liberado Cristo, dice San Pablo. Cuando uno está en Cristo, uno se siente gozoso, uno se siente libre, uno no se siente oprimido. Cuando una persona todavía no ha comenzado un camino de fe serio, todo lo de la iglesia le parece prohibido. Qué pereza yo ser cristiano, todos me lo prohíben. Qué fastidio, me siento oprimido. Nosotros los cristianos vivimos libres. Eso que dicen los mundanos, eso que dicen los paganos, que la iglesia lo que quiere es coptar o lavar el cerebro, o oprimir a la gente o alinearla a la gente. Cuando uno está en Cristo, uno experimenta libertad. Tanta libertad que uno se da cuenta de que uno puede vivir, divertirse, entretenerse sanamente. Pero el apóstol San Pablo dice, todo me es lícito, porque Cristo nos ha liberado, pero no todo me conviene. Es decir, por amor a los pequeños, atención, a los pequeños, yo no hago cosas. No a los escrupulosos, porque también hay un mundo de personas que creen que llevan un proceso muy grande, hipócritas, parecidos a los fariseos, que como bacteriólogos están mirando constantemente tu comportamiento para juzgarte. Y si tú vas a dejar de vivir por satisfacer a esos escrupulosos, nunca vas a ser libre. Está diciendo San Pablo, a los pequeñitos uno no los escandaliza, uno se cuida. Decía San Agustín, por ejemplo, hablando de la castidad, decía, si no logra ser casto, por lo menos sé cauto. Es decir, uno debe cuidar a los pequeños. Que porque soy libre, entonces hago lo que me quiere. En Cristo Jesús hago. No, 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 porque hay personas que no entenderían. Pero pude llegar por fin al tema de hoy. Tuve que hacer todo este marco contextual para poder llegar al tema de hoy. El tema de hoy es maravilloso. Porque hoy dicen, no, no, no. ¿Sabe qué? En definitiva, uno no puede estar aquí, uno puede estar allá. Uno no puede estar sentado en dos mesas. En la mesa, comiendo la carne ofrecida a esos demonios. Y uno también en la mesa del Señor. Uno no puede beber el cáliz donde está la sangre de Cristo y juntarse con esas fiestas paganas que terminan a ustedes contaminándolos. Imagínese uno como sacerdote, católico, tener que responder en estos tiempos que tuvimos de confinamiento cosas tan ridículas. Como, padre, es que me mandaron los ángeles y yo los recibí. ¿Será que eso sí es católico o no es católico? Uno desgañotándose durante toda la vida, los ministros laicos predicando lo que es los demonios, lo que es la contaminación espiritual, predicando cómo los ángeles existen, cómo los ángeles oran, interceden, le ayudan a Dios, pero nunca ese culto demoniaco que se disfraza de los ángeles. Pero el católico, no, pero es que son los ángeles de la prosperidad. No, pero es que me lo recomendó una persona discernimiento. Tenemos los tesoros de la Eucaristía, tenemos los tesoros de los sacramentos, de la palabra de Dios, del santo rosario, y las personas católicas todavía contaminadas de esas veleidades, de esas ridiculeces, de ese culto idolátrico. Todo lo que les he dicho es para concluir que el pecado más grande que existe en la vida de un cristiano es el adulterio. Mis amores, pero no les estoy hablando del adulterio matrimonial, pero nos puede servir de analogía, es decir, de comparación. ¿Sabe cómo se siente un esposo o una esposa traicionado o traicionada? ¿Saben las lágrimas que derrama el uno y el otro y lo difícil de perdonar cuando se da el adulterio? La palabra de Dios nos recuerda hoy que no existe peor pecado que el adulterio espiritual, es decir, traicionar a Dios. ¿Y por qué es el pecado más grande? Porque atenta contra el primer mandamiento que es escucha, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y solamente a Él adorarás. Cuando usted cree en la nueva era, cuando usted todavía está detrás de sortilegios, de magia, de hechicería, de ocultismo, cuando usted todavía consulta astros, cuando usted todavía cree en invocación de personas que se comunican con los seres queridos, con los fallecidos, cuando usted es dado a esas prácticas de agüeros supersticiosas, usted es un adultero espiritual, usted es un idólatra, y eso es lo que condena hoy la palabra de Dios, hoy lo que está diciendo San Pablo, deja la idolatría, deja de contaminarte, perdone que lo diga tan fuerte, deja de acostarte con dioses que no son dioses, sino demonios, sino demonios, sino demonios, importante en tu vida espiritual, la rectitud y alejarte de todo ese mercado de la superstición que se te vende y que muchas veces por tu falta de conciencia caes en eso. Es que, Padre, no es que nos tenemos que ayudar, Padre, es que me dijeron que esa señora trabajaba con cosas buenas, que era magia blanca, no, Padre, es que el pueblo de Dios muere por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Hoy, hoy el Señor te está diciendo, bueno, ¿tú dónde estás? ¿Tú le prendes una vela a Dios y una vela al diablo? ¿Tú estás en las dos mesas? Ah, ah. ¿Tú estás bebiendo de los dos cálices? Ah, ah. Defínete, defínete, rompe, rompe definitivamente. Se los digo porque estamos preparando acá con el equipo la delegación de medios de comunicación un seminario de sanación y vamos a tocar este tema muy grande y quiero que todos ustedes a través de esta Eucaristía se den cuenta de que muy pronto vamos a lanzar ese seminario de sanación, de todas esas ataduras, para que usted vaya contactando a sus amigos, a sus familiares, a las personas que todavía están lejos del Señor para que desde la Arquidiocesis de Manizales ustedes tengan claridad y se alejen de esa contaminación. Les dije que les iba a decir dos cositas, ya les dije la primera que es grande, la segunda es sobre el Evangelio y es más chiquitica. Todos nosotros hemos tenido un proceso de conversión, eso espero, y todos tuvimos un antes y un después de Cristo. Un día tomamos la decisión como personas adultas de seguir en serio a Cristo. Ese seguimiento en serio es procesual, nos lo enseña hoy el Evangelio. Miren, tenga mucho cuidado y vigile mucho su vida y la vida de las personas que ama cuando tienen un cambio drástico en su vida. Conocieron, fueron a un retiro, pasaron por un momento muy difícil, buscaron la confesión, el sacramento, y se convirtieron. Ese, digamos, fue el momento focal de la conversión, el momento, digamos, fundacional de la conversión. Pero lo importante no es tanto ese momento, sino lo que viene después de ese momento. O sea, no es tan importante la conversión, el día de la conversión, la fecha de la conversión, cuando usted dice, yo conocí al Señor o yo fui a tal retiro y mi vida cambió. Importante, nos lo enseña hoy la palabra, la conversión de cada día. Eso sí es importante, decirle todos los días al Señor, sí. Es una construcción meticulosa, artesanal, es una construcción diaria, que exige paciencia. Una casa construida sobre roca no se construyó de un día para el otro. Hubo primero que analizar el campo donde iba a ser construido, los cimientos, cavarlos, y empezar esa construcción. A veces somos muy afanados con nosotros mismos y con los demás. Y Dios tiene sus ritmos. Y ustedes y yo lo hemos experimentado. Uno crece, uno avanza y cuando menos piensa, patrasea. Cuando menos piensa, cae. No siempre, ojalá fuera así, pero no siempre. Uno echa para adelante, a veces uno echa para atrás. Y hay que arrepentirse y hay que volver a los pies del Señor. Pero hoy el Evangelio nos habla sobre la paciencia de la construcción. Porque al fin de cuentas, estamos llamados a la santidad y estamos llamados a la perfección. Estamos llamados a la perfección, pero nunca seremos perfectos. Estaba leyendo algo de Santa Teresa donde habla, Señor, quiero llegar a ti sin ningún mérito. Imagínese uno un soberbio decir, no, Señor, es que yo he construido muy bien mi casa y llegar al cielo a decirle, mire, mi Señor, mi casa tan hermosa, yo la hice. Mírele, Señor, tantos pisos, mire estos acabados. No, mis amores, porque quien completa o quien verdaderamente nos salva es Cristo. La obra será coronada, rematada, digámoslo así, por Él cuando lleguemos a estar con Él. Mientras estamos acá, pues construimos sobre roca, pero con paciencia, con nosotros mismos, con el proceso. Uno no le puede exigir a una persona que se acaba de convertir mucho y a veces, de los errores que más cometemos en la iglesia, llega una persona, se convierte, da un testimonio, cambia dos meses, todos estamos felices y lo ponemos a dar ese testimonio y todo eso y al año otra vez recayó. ¿Y queda qué? Queda en ridículo Él y queda en ridículo nuestra comunidad porque lo pusimos como ejemplo sin esperar que esa conversión y que ese proceso de conversión sedimentara y verdaderamente se fortaleciera. Con temor y temblor estoy yo acá, con temor y temblor estoy yo acá que soy sacerdote y que llevo algunos años de ordenación sacerdotal porque reconozco mi fragilidad para que personas muchas veces que apenas están dando sus gateis, está gateando en la fe, nosotros las pongamos como ejemplo. Gran ejemplo, gran testimonio nos da hoy. Queremos dar frutos, pero usted siembra hoy un palito de aguacate y mañana no va a tener aguacates. Se necesitan años, se necesita siembra, se necesita abono, se necesita quitarle las alimañas, expulgarle de las arañas, de todas las alimañas que le pueden dar, de la maleza. Entonces, cuidemos los procesos. No queramos cosas mágicas como se los acabe de criticar duramente. Queremos cosas rápidas, queremos el bebedizo, la pócima, el riego, la limpia, el baño y no procesos de crecimiento, de verdaderamente comprensión, un estudio, disipulado en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está pidiendo hoy la palabra de Dios. Amén. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, oh dulce corazón de María, oh dulce corazón de María. Hagamos una pequeña oración, muy corta porque me alergué mucho en la humilía hoy y ustedes deben seguramente hacer el desayuno o algo en esta mañana. Tomamos la autoridad en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, en este momento me uno a la iglesia toda que está celebrando esta Eucaristía, la Santísima Virgen María, su esposo San José, los ángeles y los santos que revolotean, los ángeles acá en este lugar. en esta capilla. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús y ato, encadeno, amordazo, reprendo, enmudesco y expulso todos los espíritus de contaminación que los fieles que están viendo esta Eucaristía pueden estar viviendo. Señor, en el nombre de Jesús, de nuevo, usted conmigo allá, tome autoridad en el nombre del Señor. el Señor le ha dado el sacerdocio bautismal. Ato, encadeno, amordazo, reprendo, enmudesco y expulso todos los demonios que por mi insensatez están oprimiendo mi vida y mi familia. en el nombre de Jesús les digo fuera, fuera de mi vida, fuera de mi familia, no tienen poder. En el nombre de Jesús los envío a los pies de la cruz de Cristo y que el mismo Jesús dicte sentencia. Amén. Dispuesto para ti, aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Amén. 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 A Señor tu voluntad Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Señor Oremos Conviamos Señor nuestros dones a la intercesión de Santa María Siempre Virgen para que al venerar su nombre seamos agradables a ti por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la vida y de la alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza pues en Cristo nuevo Adán y en María Nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida por este inefable don con la fuerza del Espíritu Santo la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados les dijo también hagan esto en conmemoración dice a la gloria dice a la gloria a ti sea la gloria por siempre amén Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén diciéndole a nuestro Señor que queremos ser libres para poder crecer para poder dar frutos el árbol bueno da frutos buenos de lo que hay en el corazón habla la boca decía hoy el Evangelio levanta tus manos y digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes vamos a compartir con cariño el saludo de la paz oh Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo danos la paz Amigos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para salar quiero sentir más de tu fuego en mi vida y recibir más de tu amor en mi corazón quiero sentir más de tu fuego en mi vida y recibir más de tu amor en mi corazón yo quiero amarte como nadie más te ha amado y adorarte cerca muy cerca de tu gloria quiero amarte como nadie más te ha amado y adorarte cerca muy cerca de tu gloria quiero sentir más de tu fuego en mi vida y recibir más de tu amor en mi corazón quiero sentir más de tu fuego en mi vida y recibir más de tu amor en mi corazón yo quiero amarte como nadie más te ha amado y adorarte cerca muy cerca de tu gloria quiero amarte como nadie más te ha amado y adorarte cerca muy cerca de tu gloria quiero estar oremos que por la intercesión de María la Madre de Dios consigamos Señor la gracia de tu bendición para que celebrando su nombre digno de veneración recibamos auxilio en todas las necesidades por Jesucristo nuestro Señor a todos los que pertenecen a esta hermosa patria de Colombia yo les ruego que este fin de semana especialmente en la Eucaristía del domingo de mañana oremos para que exista las voluntades para que se cree un pacto de reconciliación nacional estamos muy divididos hay mucho odio hay mucho sectarismo necesitamos que nos unamos como ciudadanos como cristianos y que verdaderamente nos demos cuenta de que de esta forma como estamos viviendo y como nos estamos comportando estamos destruyendo la tierra la tierra santa que Dios nos dio el Papa vino el Papa vino el Papa Francisco vino ya hace tres años creo y nos insistió que debíamos dar el primer paso ya deberíamos estar en el cuarto o en el quinto pero debemos reconciliarnos para eso fue que vino Cristo para reconciliar a los hombres con el Padre y estamos viviendo verdaderamente y estamos viendo síntomas de una corrupción mental moral y espiritual tremenda debemos mirar a los ojos a cualquier persona y darnos cuenta de que ese otro por muy distinto que sea es mi hermana el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el poderoso nombre de Jesús pueden ir en paz intercede por mí santa madre de Dios ruega tu hijo ruega por mí intercede por mí santa madre de Dios ruega tu hijo ruega por mí ruega por mí tu dulce nombre santa madre de Dios tu dulce nombre santa madre de Dios tu dulce nombre madre de Dios en vivo desde Manizales Colombia la santa misa y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina